La cueva no se ve, todo no me queda Te pido a conocer mi verdad Suma la gente que pise que hay en tu alma No hay un amor que había olvidado, no he sufrido Si va a dormir, contigo ha resucitado al fin Yo te bajo el cielo y te lo entrego Vengo en ti con tus ceros, con mi vida Si te atribas a volar Si me dejas construir el universo, con tus labios y mis besos Si me dejas construir el universo, con tus labios y mis besos Si me dejas construir el universo, con tu labios y mis besos Y mi vida, con tus labios y mis besos En este mundo tan superficial Me distruido de luz en la oscuridad Llegando a lo más rotundo Despertando una ilusión de ti Llenando de flores mi jardín Yo te bajo el cielo y te lo entrego Envueltito en tu lucero Te doy mi vida si de aquí vas a volar Si me dejas construir el universo Con tus ganos y mis besos Te doy mi vida Te doy mi vida Te doy gracias por entrar Por cruzar el portal Por arriesgar te amar Por hacer de mi vida Y yo tu lugar Y yo tu lugar Yo te bajo el cielo y te lo entrego Envueltito en tu lucero Te doy mi vida si te animas a volar Si me dejas construir el universo Con tus labios y mis besos Te doy mi vida si de aquí vas a volar Te doy mi vida si de aquí vas a volar Y gracias por venir Y gracias por venir Te doy mi vida si de aquí vas a volar ¡Oh!